Música Festival Internacional de la Canción Las Maritos, arriba, 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 tiro fiesta Y Las Maritos Súbelo Música 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 Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo te has de recordar Quizás tú me, me vas a comparar, no veo ser mejor ni diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo te has de recordar Quizás tú me, me vas a comparar, no veo ser mejor ni diferente nada más ¡Saltos, una fiesta! Quiero las palmitas arriba, palmas, palmas arriba, arriba Y así ¡A disfrutarlo! 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 ser mejor y duerme de nada más ¡Aquí rinda! ¡La garra salva que el norte! ¡Y a cabo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima familia! ¡Gracias!